... Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en Youtube El día de hoy tengo huevos Y hay muchos, hay muchos huevos que se usan mucho en la cocina de José Lo ¿Quién de nosotros no tiene? Nosotros, nosotras, no tiene en casa un macetero con alguna planta o algún jardín o en algún balcón Macetas o quizás jardín con plantas o árboles que querríamos seguir cuidando o darle lo mejor Pues usar las cáscaras del huevo, aquellas que partimos para freír o aquellas que cocinamos Nos sirven para triturarlas, acumularlas, triturarlas y dejar reposar por los bordes de la planta Yo de momento iré recolectando cáscaras de huevo Las lavaré Porque si voy a freír el huevo queda la clara adentro Entonces esto atrae a las moscas Pero si voy a cocinarlas igual voy a quedar con la cáscara Todas estas las colocaré en una bolsa y en la bolsa misma las aplastaré, las trituraré Las machacaré para espolvorearla por los bordes de la maceta ¿Qué consigo con esto? Darle minerales, abonar la tierra y lograr que la planta crezca o se mantenga siempre alimentada Porque de agua no vive el hombre, de agua no viven las plantas También necesitan su cuidado Bien, aquí tengo unas cáscaras de huevo Las cuales estoy lavando y estoy aprovechando para triturarlas Abono Abono para las plantas Esto lo escurro y ya lo tenemos listo Bien amigos y amigas, desde nuestro canal aquí tengo un tipo de cactus De cactus Parece un arbolito, se lo vamos podando, queda como un arbolito Y de las hojas que se van cayendo Pues vuelven a nacer por estos lados Aquí tengo los huevos que prácticamente he ido reciclando Los he ido lavando Porque los voy a usar Como siempre, como huevo Pero lo vamos a compartir Lo vamos a compartir con ustedes Les dije, colocamos los huevos en una bolsa Y con la palma de la mano Pues lo empezamos a chafar Con la intención de que quede más Y ya lo tenemos reducido más bien Vamos a cerrar Y vamos a aplastar Y aquí tenemos No para uno, para varias masetas Reciclar los huevos, las cáscaras de huevo Lavarla Para que no traiga mosquitos Mosquitos Por el efecto de la clara Y de la yema musclada Quizás muchas veces Pues Lo que me interesa es facilitarle A la tierra Las propiedades del calcio Que tiene la cáscara de huevo Calcificar Calcificar Una planta Siempre es bueno Solo por los costados No entreverarla El huevo La cáscara de huevo Se irá pudriendo Conforme vaya cayendo el agua Como esto está en el balcón Como se va cayendo el agua de la lluvia Y de las veces que yo tiendo a regar Este tipo de planta Que no necesita mucha agua Que ya vive de la humedad prácticamente Vamos a A rellenar los costados Y así haremos pues Con todas las macetas Que tengo en el balcón O en el jardín En el jardín no En el balcón Las macetas de Las jardineras que tengo en el balcón Esa es la palabra Esa es la que tengo un jardín Bien Esto basta y sobra Le vamos a echar un poco de agua Y así estamos abonando Con el mineral calcio Estamos calcificando nuestra planta En cualquier época Del año No importa primavera, verano Esto será absorbido Cuando ya se vaya desintegrando Por Las plantas Y por la tierra La tierra será la agradecida En este tip O truco Secreto Consejo Como lo queramos llamar Cáscara de huevo Reciclada Para abono de planta Hasta pronto